Soy más veloz que tú, soy más fuerte que tú, y ciertamente viviré mucho más tiempo que tú. Si piensas que soy el futuro, estás equivocado, lo eres tú. Si tuviera un deseo, desearía ser humano, para saber cómo se siente, sentir, desear, desesperar, asombrarse, amar. Yo puedo alcanzar la inmortalidad si no dejo de funcionar. Tú puedes alcanzarla simplemente haciendo algo grandioso.